Esto lo organizamos desde la carrera de educación especial puntualmente a este curso que nos han convocado la gente de posgrado y por el equipo de investigación que viene siendo liderado por la profesora Silvia Castro en la cual estamos estudiando y conociendo un poco más acerca de la inclusión en la universidad y el curso que desarrollamos ayer justamente es una capacitación destinado a todos los no docentes, hemos empezado con aquellos no docentes que tienen la categoría 1, referido a la temática de la discapacidad, eso está organizado por la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, que depende de la Secretaría de Bienestar y la idea es acompañar a todos los no docentes en este proceso de incorporación de personas con discapacidad a partir del cupo laboral que ya ha finalizado y que estamos a la espera de que ojalá se dé un pronto ingreso, entonces hay una parte que tiene que ver con que el entorno reúna condiciones de accesibilidad que no son solamente físicas, también tiene que ver con accesibilidad comunicacional, accesibilidad actitudinal que por ahí eso es uno de los temas centrales para que quien llegue se sienta bienvenido, se sienta acogido no mirándolo por, si se quiere, por la mirada médica de la deficiencia sino porque es una persona que viene con todas las expectativas de poder trabajar, de crecer en su vida, de lograr autonomía y de construir un proyecto futuro como lo hemos hecho todos los que hemos elegido concursar y trabajar en esta universidad entonces la idea es promover fuertemente sobre todo eso una sensibilización, además de conocimientos también sobre conceptos, sobre normativas vinculadas al derecho laboral y acompañar en esta inserción para que también los distintos equipos de trabajo sepan que la comisión va a estar acompañando ese proceso, que no lo van a hacer solos y que vamos a estar ahí para generar todos los apoyos y los ajustes específicos que las personas necesitan las personas necesitan, las personas necesitan